La Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio Profirió a mediados de este mes su primera sentencia judicial En un proceso de infracción de propiedad industrial La sentencia protege los derechos de la marca Agrocampo Este empresario diligentemente acudió ante la Superintendencia A registrar sus signos marcarios Y una vez detectó en la ciudad de Cincelejo Que un tercero infringía sus derechos En este caso a través de una ferretería llamada Ferretería Agrocampo Procedió a interponer una demanda judicial Ante la Superintendencia de Industria y Comercio El proceso judicial fue tramitado por la Superindustria En un tiempo récord de cuatro meses y medio A partir de la notificación al demandado Eso es no solamente algo especial y extraordinario en Colombia Sino en cualquier país lo envidiaría La sentencia de la Superindustria le ordenó al establecimiento de comercio Denominado Ferretería Agrocampo La cesación inmediata de cualquier uso que estuviera haciendo en el mercado De las marcas protegidas Y le ordenó pagar al propietario del derecho marcario Una indemnización superior a los 23.700.000 pesos Fundamental emprender cualquier tipo de protección A personas que pretendan aprovecharse o apalancarse en el uso indebido de esa marca Para poder confundir a los clientes Confundir al consumidor Y lograr beneficiarse de alguna manera con la utilización de ella La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superindustria Tramita actualmente alrededor de 50 procesos judiciales Relativos a presuntas violaciones o usurpaciones de derechos de propiedad industrial Una facultad que la entidad tiene apenas desde el 12 de julio de 2012 En cabeza del superintendente delegado Jorge Sánchez Colombia actúa en calidad de país participante En el Comité de Políticas del Consumidor de la OCDE A comienzos de este mes en Francia La superindustria continuó sus actividades en representación de Colombia Ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE Asistir a la sesión número 86 del Comité de Políticas del Consumidor De la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico Actualmente la Delegatura de Protección al Consumidor Actúa en calidad de país participante en el Comité de Políticas del Consumidor De esta organización Que es la más importante de cooperación y desarrollo económico del mundo Nos da derecho a intervenir, a opinar, pero no a votar Nosotros no estamos habilitados para tomar decisiones al interior del Comité Pero sí es una gran ventana para mostrar nuestros desarrollos Y el arduo trabajo que la superintendencia viene haciendo en esta materia En esta sesión la delegación colombiana Encabezada por el superintendente delegado para la protección del consumidor Jorge Sánchez Participó en la discusión de dos borradores de documentos de enorme interés global El primer borrador que se trabajó es el borrador de guías y directrices para pagos móviles y en línea Que definitivamente es un tema tangencial y de la agenda de protección del consumidor a nivel global El segundo borrador se refiere a las guías de productos de contenido digital Las cuales deberán ser aplicadas a la adquisición de productos o servicios mediante transacciones electrónicas Sean estas onerosas o gratuitas El proceso formal inició el 29 de mayo de este año Y se lanzó formalmente el 25 de octubre de este año también Con el presidente y el secretario general Ángel Gurría Participar en la organización internacional más importante en materia de cooperación y desarrollo económico Le permite al país aprender de políticas públicas y mejores prácticas globales Implementadas por países desarrollados Bien, la respuesta a la pregunta de hoy que tiene que ver con pesos y medidas La tiene desde luego el superintendente delegado para la metrología legal, el doctor Alejandro Giraldo López Buenos días, en Colombia existe un único sistema métrico de medición Que es el sistema internacional de unidades Para las unidades de peso la medida es el kilo, el kilogramo o el gramo Y todos los productos que se vendan por peso deben indicarse en kilogramos o en gramos Por tanto, las libras, la roba, el bulto, el pucho Están prohibidos en el país y no pueden comercializarse productos con estas medidas La próxima semana hablaremos de autocomposición Una figura que en la entidad busca facilitar el entendimiento entre operadores y usuarios de telefonía móvil En el próximo capítulo de SIC-TV conoceremos los actores del Sistema Nacional de Calidad Y su necesaria labor que garantiza la comercialización de productos seguros y eficaces para el consumo de los colombianos También la directora de Investigaciones de Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal Nos presentará su dependencia que se encarga de indagar cada anomalía relacionada con pesos, medidas y cumplimiento de normas de seguridad Y por tratarse de un servicio de consumo masivo que infortunadamente tiene más decepciones en el país La Delegatura de Protección al Consumidor nos presentará el programa de autocomposición Que facilita acuerdos entre los operadores de telefonía móvil y sus afiliados para generar una mejor calidad en el servicio No es más por hoy, llegamos al final, gracias por estar con nosotros Y gracias a la gente de Villavicencio y a las autoridades de la gobernación del Meta que nos acogieron en esta bella ciudad Recuerden que la cita es el próximo sábado 9.30 de la mañana aquí en Señal Institucional Y si usted tiene alguna duda o alguna pregunta envíela por favor a nuestro correo Contáctenos a robasic.gov.co o a través de nuestras redes sociales En Twitter somos arrobasicsuper y en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio El usuario en Twitter de nuestro superintendente Pablo Felipe Robledo es arroba pfrobledo Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana Esto es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio Valoramos lo que tú valoras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!